Señor Wiss ¿Estás contenta ya? ¡Hijo de su pecho! Nunca había visto tanta caca junta ¡A la burga, brother! El origen del asesino de caca, ¿eh? ¡Caca! El creador, ¡qué música, güey! ¡Qué música! ¡Qué buena rola, güey! ¡Qué buena rola! Espérame, güey, no estoy empezando ¡Ya viene un güey! ¡Hola, buenas tardes! ¡Güey, espérame! Es el inicio del juego, mi estimado ¡Hola, cara de bola! ¿La cara, güey? ¿En serio? Mira, mira, vamos a cambiarle calidad, güey Porque este güey... ¡Guau, qué buenos los gráficos! ¡Hostia, qué buenos! Mi nombre es Jeff Se llama Jeff ¡Un cangreburger, por favor! ¡Ah, güey! Estamos vendiendo hamburguesas, ¿o qué, ñonga? ¡Ah, sí, brother! ¡Claro, claro! A ver, mira, como que aquí está el menú, güey No, muy caro, muy caro ¡Bob Esponja! ¡Sí, es cierto! ¡Eh, sí, es cierto, güey! ¡Somos Bob Esponja! ¡Un cangreburger, monsieur! Ok, a ver Es pan Es pan esta madre Lechuga Pan, lechuga Tomate ¿Y qué más? Y burger O sea, la de esta Listo Se oye Se oye empodridota Esta madre, güey La tenga, güey No tenía que darme un juguete con esto ¿Por qué no le puedo entregar la hamburguesa, güey? Ah, le la tengo que poner Bueno, ok Hay que ser Hay que ser finos, brother Finos, señores En su bolsita y toda la cosa Que le vaya bien, oiga ¡Finlandia! Ya mucho estrés en el trabajo Ya me dolió la cabeza Demasiado estrés, güey Ahí está la burger, güey O bueno, no Vamos a poner una rola que me guste, güey Lo siento, señora Jackson Tú Lo digo en serio Pero ya no sé si tenga copyright Así que ya Ya, ya, ya A ver Vamos a ver acá Hola Güey, mira aquí, güey Alguien va a cagar el baño, güey Va a venir el asesino de caca Pero ¿Hola? ¿Y este güey quién es? Ni siquiera sé quién eres Sí, sí, güey No sé quién sea Pero probablemente sea un Sea un youtuber, streamer O algo así ¿Puedo tomar su orden? Quiero el crustáceo especial ¿Por qué tienen cabezas de globo, güey? ¿A quién le dices cabeza de pin? Una X-burger, por favor Primero pan Cangrejo Queso Y Listo A ver, güey Vamos a explorar, güey Porque literal Sí me da mucha curiosidad Andar viendo aquí afuera, eh Mira, el güey va a desaparecer, ¿verdad, güey? Gráficos De la Play 1, güey A huevo Pero mira, es como un tipo Como un tipo parquecito aquí, güey Qué chingada, eh ¡Ah! ¡Supir! Buenas noches No, no, no Está sucio, güey Oye, tu hijo de tu madre ¿Por qué te haces caca Enfrente de mi tienda? ¡Ahora qué estúpido! ¡Qué tipo tan desagradable! A ver, güey No entiendo ¿Qué está pasando? Maldito vagabundo Es la segunda vez Que lo hace esta semana ¿Es la segunda vez Que lo hace en la semana? ¿No chingo? Caca ¡No, güey! No puede ser, güey Mira, si somos nosotros No puede ser, güey No, güey No, güey Es que... No, no, güey A la burger ¿Estás bien? Hay destinos peores Que la muerte Ya, güey Ya, güey Esta madre fue el origen Del destino de caca, güey Ya Estaba vendiendo hamburguesas Un güey se caga De la nada Y un güey se tropieza Con la misma caca Que caga el güey O sea, es que ya Hijo de tu madre Todo es culpa tuya Culpa mía La culpa fue de un tipo Que se cagó en el suelo Debiste haberlo limpiado Estaba enfrente de tu tienda Lo siento mucho, señor Si quiere pase al baño A limpiarse Vete a la miércoles Me voy a vengar De todos estos cabrones Que hacen caca Y no le bajan al baño ¡Es él! No puede ser ¿Es él, güey? ¿El asesino de caca? ¡Ay, no puede ser, güey! ¡Qué mamada, güey! ¡Ay, no, güey! Este güey es el asesino de caca, güey Tremendo origen, eh, güey Tremendo origen de personaje La neta Ganó el cine, güey Ahora me voy a vengar De todos esos hijos De su madre ¡No puede ser, güey! ¡Te va a vengar De todos los güeyes Que no le bajan! Y ni siquiera tuve la culpa yo, güey Fue un güey Que cagó de la nada ¡Ay, se acabó el juego! ¡Ay, no! ¿Se acabó el juego? Confieso que tengo miedo Ese loco me amenazó No tuve la culpa Le cambia los gráficos Una hamburguesa Ah, una hamburguesa sencilla, güey Eso está muy bien 12 segundos después ¡Ajá! ¡Ugh! Fácil Fácil, güey Fácil Buenos días, tripulación del crustáceo ¿Por qué todos tienen cabeza de globo? Eso no lo sé, güey Una hamburguesa Ah, una hamburguesa potente número 3 ¡Ay, se atrevió, verdad! Ah, ya me lo sé, güey Ya me lo sé, güey No, sin verlo A ver, sin ver Sin ver, sin ver ¡Vámonos! ¡Vámonos, güey! Sin ver, güey ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¡Vámonos! Sí le sé, ya, ya ¡Ah, güey! ¡Pero este sí es Bob Esponja! Bob Esponja ¡Pantalones valientes! Pero tienes la cabeza normal, eh Tienes la cabeza cuadrada Entonces me... Ya, güey Ponte a trabajar aquí, güey El chile ¡Entendido, capitán! Bueno, moriré a esa número 2 Excelente, güey 12 segundos después Ya, 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 ya Bueno, sáquese de aquí Gracias, señor Storm Gracias ¿Botellas? Ah, tengo que acumular todas las botellas Porque están todas juntas Ah, ok Ah, güey Cuando acabe se me va a aparecer el cabrón Se me va a aparecer Se me va a aparecer el güey Bueno, ya recogí todos Miércoles Creo que algo me cayó mal Ok Ok Ah, ya, 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 ya Era muy necesario El audio, güey Del güey Voy a estar toda mi vida En el excusado ¡Ah! Me siento mejor ¿Qué chingas? ¡No! ¡No! Por un momento pensé que tape el baño Casi la cago ¿Y ahora qué? Ahora qué ¡Ey! ¡Eres tú otra vez, güey! Yo te conozco Buenas noches, señor Siento mucho lo que pasó el otro día Ah, ok Me había olvidado de eso Y bueno ¿Qué es lo que necesita? ¿Quiere una hamburguesa? No tengo hambre Solo necesito ir al baño No me negarás esta petición Después de lo que pasó Si está bien Tómese el tiempo que necesite Ok Sé lo que quiera hacer el cabrón Sé lo que quiera hacer Ya lo pensé mejor, güey Mira, 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 mira ¿Qué vas a hacer, güey? ¿A dónde vas, güey? Tú eres el asesino de caca, güey La trama así lo requiere, ¿verdad? No puedo pasar ¡No me deja pasar! ¡No me deja! No le va a bajar a propósito, güey Porque sabe que es el asesino de caca él, güey ¡Eh, güey! Él es el asesino de caca, güey Y a propósito va a obstruir el baño No puedo La trama no me deja pasar, güey No me deja pasar El causa lo dijo, güey Hola, causa Señor Wiss ¿Estás contenta ya? ¡Hijo de su pecho! ¡No lo ves! Nunca había visto tanta caca junta ¡Oh, la madre! Hijo de su madre Nunca he visto tanta caca en mi vida ¡Mugre ojetero, güey! ¡Eh! Y luego salió huyendo Salió huyendo el güey ¡Ah! Va a poner de excusa Que nosotros no le bajamos, güey Hijo de tu madre, güey Potente el juego, ¿eh? Potente, la verdad ¡Ah! ¡Hijo de tu madre, güey! ¡Imbécil, güey! ¡Mira, ma! ¡Estoy fumando! ¡No puede ser, güey! Este vato... Este vato es el de Popkiller 2, güey ¡Ja, ja, ja! Te asuste Casi me matas del susto Relájate, bro Ya te dejé tu hierba en la mesa que me pediste Gracias, hermano Oye, necesito que me ayudes a destapar el inodoro que un cliente tapó Está bien Pero eso te costará una hamburguesa Sí, vamos a verlo A ver, mira Vente, güey ¿Vas a seguirme o qué chingados? ¡Ah, sí, vas a seguirme! ¿Vas a seguirme? Mira, güey Ve por ti mismo, güey Ayúdame con esto Es un montón de caca Pásale, güey Pásale ¿Qué estás haciendo, güey? Pásale, güey Billy ¿Qué? Hijo de su madre Me abandono Ah, ok A la burger Carajo, alguien aventó una caca contra el cristal Ay, no Ay, no ¿Y si ya nos vamos, güey? ¿Y si ya nos vamos? Ya acabó mi turno hoy, eh Sí nos funan, eh Nos funan el asesino de caca No Carajo, me cortaron la luz No, 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 no Ya es cuando se acerca, eh Cuando empiecen a sonar los pedos el güey Y ahí está, ya Ahí está el güey Ahí está el güey Ya, se va a meter, güey Se va a meter, güey ¿Me va a lanzar eso? Ah Ah Ok Estuvo cerca Casi me pega con esa caca ¿Lo esquivé? Qué buena onda Ah, la burger, güey Tenía que esquivarlo ¿O qué onda? ¿Qué pasaba si no lo esquivaba? Yo creo que me mataba, ¿no? Tengo que andar dando vueltas a lo estúpido Hasta que aparezca el güey, ¿verdad? Yo creo Ahí está Ahora sí se metió Mereces comer caca, Harley ¿Cómo sabe su nombre, eh, güey? Harley Mira cómo es de eso Ah, mira Tengo opciones Escapar por la ventana rota Convocar a la caca con maíz Ofrecer una hamburguesa X Os voy a escapar Yo no puse Yo no puse el sonido de CJ Yo no lo puse, ¿eh? El juego lo traía así Aclarando para el video Ahorita estoy en directo, ¿eh? Estoy en directo Esto pasó, güey El creador lo puso, güey Se mató solito, güey Bad ending, güey Invítale la hamburguesa ¿Qué pasa si le ofrecemos una hamburguesa, güey? Oye, hermano ¿Qué te parece si olvidamos todo esto Y comemos unas hamburguesas? Me estoy muriendo de hambre, hermano Pero de igual manera Te vas a morir No Vaya No, bien a gusto y todo Ah, sí Bien a gusto y todo, güey ¿Verdad? No es uno Pero bien a gusto y todo Qué guato, güey No sé cuál es la segunda opción, güey Pero creo que voy a elegir la segunda opción A ver, no entiendo No sé, güey No sé qué quiere decir con esto, ¿eh? Yo invoco el poder de la caca con maíz Oh Oh, gran maestro Enseñeme sobre el arte de la caca No puede ser, güey ¿Siguen aquí? ¿Ya se acabó? Váyanse a casa No puedo creer No puedo creer Le llamó maestro, güey O sea, como que Lo ve ahora como un maestro Por haber hecho una caca con maíz, güey Qué miércoles, güey No sé qué No sé qué acaba de pasar, güey Estos juegos no sé, güey No sé qué acaba de pasar, güey No sé qué acaba de pasar, güey No sé qué acaba de pasar, güey No sé qué acaba de pasar No sé qué acaba de pasar No sé qué acaba de pasar No sé qué acaba de pasar